dieron paso a la misturación de costumbres sociales, ritmos y expresiones euroecuatorianas. La siega del arroz, café y cacao, el mercado y rodeo montubios, y el alegre baile machetero al calor del picaresco amor fino, aún es característica de la gente de nuestra zona tropical. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro pueblo montudio Las palmas arriba por favor Venga las palmas Que nos acompañe con las palmas Con alegría Desde la mitad del mundo Para todo el mundo El ballet de Luis Andrán En vivo y en directo Las palmas arriba Las palmas arriba por favor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.